La universidad siempre ha estado interesada en querer mejorar los procesos académicos, administrativos y de toda naturaleza. Y en este caso, particularmente de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas, la universidad quería dar una forma diferente de darle la calidad al proceso educativo. Y es así como la universidad inicia un proceso de exploración a fin de encontrar una agencia que acreditara la carrera. Y en esa búsqueda encontramos lo que es la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura. Y es así como comienza el proceso de exploración y de elaboración del documento que se llama Autoestudio. Previo a ello, ya habíamos dicho que se capacitó a todo el personal, vinieron expertos en la materia y pasamos un promedio de 8 a 10 años haciendo este proceso porque es bastante riguroso. Durante ese tiempo, la facultad y la carrera se fue preparando para cumplir con los requisitos que están definidos en los manuales de acreditación de ACAI. Para validar el proceso de ese documento es que se recibe la visita externa o una auditoría, si lo queremos ver así en términos sencillos, que está conformada por expertos y profesionales a nivel regional, o sea, todo Centroamérica y Panamá, a fin de que vengan a validar el documento de autoestudio. Es decir, lo que yo estoy diciendo, qué tan cierto es. La Universidad Gerardo Barbios, aparte de la acreditación institucional que le otorgó el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, trabajó arduamente por acreditar dos carreras de ingeniería. La Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas para la Sede Central y el Centro Regional de Usulután el 5 de diciembre del año 2019, garantizando la calidad en sus procesos académicos y administrativos por cinco años. Esto permite que nuestros estudiantes puedan gozar de diferentes beneficios, tales como tienen la oportunidad de poder aplicar a procesos académicos a nivel regional. Asimismo, a ofertas laborales que puedan competir con profesionales a nivel regional. También se cuenta con laboratorios, con infraestructura física y tecnológica completamente evaluada por los estándares de ACAI, estableciendo que la atención que se le brinda a nuestros estudiantes en la actualidad en cuanto al uso de los laboratorios es más personalizada, contando con el software más actualizado, con las alianzas con Microsoft, Fortinex, Cisco, para poder fortalecer los procesos de formación. Nuestros estudiantes graduados y egresados también pueden participar en programas de becas a nivel regional con estas instituciones, la movilidad estudiantil docente, que nos permite conocer otras experiencias de aprendizaje. Los evaluadores de este proceso nos resaltaron en el aspecto del personal docente, que cuentan con los grados académicos pertinentes para el desarrollo de las competencias de los docentes, la ingeniería en las diferentes áreas de la informática, maestrías en las áreas de la computación y las alianzas que contamos con la Academia Cisco a nivel regional para poder desarrollar los cursos complementarios con nuestros estudiantes, con la Academia Oracle, con la Academia de Fortinex, que fortalece los conocimientos de nuestros estudiantes en el área de seguridad informática. La alianza que contamos con Microsoft es muy buena, ya que nuestros estudiantes tienen la oportunidad de poder hacer uso de licencias completamente legales, instalarlas en su computadora y como facultad lo damos como un servicio complementario. Y como universidad también estamos comprometidos a seguir trabajando con la mejora continua de estos procesos.